Buenas tardes amigos de Lleraldo, estamos en el aeropuerto de Chihuahua donde el presidente electo tomará un avión para la Ciudad de México y bueno queremos transmitir el ambiente que se vive en el aeropuerto antes de abordar este vuelo. Todo el equipo, que se tome con nosotros. El presidente electo acaba de concluir un mitin del agradecimiento en el centro de esta capital y ahorita está en el aeropuerto de Chihuahua. Gracias. 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 Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Luchi. Si me tomas una foto con un abrazo. 3, 5, 8. Gracias. un abrazo. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, atención por favor a los clientes volares del vuelo 679 con destino a Guadalajara Enrique Olguín y Francisco Omar Ruiz García a favor de presentarse en puerta número 4 esta es la última llamada para su abordaje Enrique Olguín y Francisco Ruiz a favor de presentarse en puerta número 4 última, sí, última llamada ¡Somos de Iguala! ¡Ándale! ¡Riva Guerrero! ¡Gracias! No sé si mi hermana lo sigue mucho cuando fue a Costa Mar cruz sus hijos se sucedieron por usar unos marítanos a la esa guerra y a la esa guerra Ahorita Ahorita va... ¿Ya llegó el avión? ¡Ya está! ¡Estamos conmigo! ¡Ahhh! 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 ¡Una! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Amigos del Heraldo, estamos en el aeropuerto de Chihuahua donde el presidente electo tomará un avión rumbo a la Ciudad de México el presidente electo acaba de concluir el mitin del agradecimiento aquí en esta capital y se dirige hacia la Ciudad de México por la mañana se reunió con el gobernador de la entidad Javier Corral y en la tarde estuvo encabezando el mitin del agradecimiento donde presentó parte de lo que va a ser el programa estatal para Chihuahua estamos en el aeropuerto donde el presidente electo se toma fotos con los usuarios pasajeros de Líder de Augusto, despida a la Ciudad de México y en este momento estamos finalizando su avión rumbo a la Ciudad de México en este momento estamos finalizando su avión rumbo a la Ciudad de México última llamada para que terminemos es que todavía la ciudad de México de San Cruz y Puebla bueno mañana se aprueba sí sí obviamente se aprueba la ciudad de México terminando Es de literatura, es una revista cultural. Saludos a los editores de la revista Punto Cero. Gracias. Hay que escanear ahí el pase primero. Hay que escanear. 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 Hay que escanear.